Buenos días, les mostré estos paneles donde tengo mis parches morales, me van quedando poco porque he vendido mucho y la gracia de estos paneles, sobre todo este, que tiene corte láser, que tú puedes poner pouch, como en este caso puse este pouch que ya les mostré hace tiempo también, y puedes trabajar, hacer cosas en el panel y tener de esta forma organizado tu elemento y poder trabajar en ello y guardar cosas, sobre todo guardar cosas en mi escritorio que me quedo chico, debido a que este es la pieza de servicio, entonces muchas veces está la ropa de lavado y cosas por ese estilo tengo uno a horno, pero bueno es el tema de poder tener más espacio, al otro lado si ven acá tengo otro panel este ya es un panel concretamente de velcro, donde pongo mis parches, lo que va quedando los parches tengo este sistema donde coloque la opinel que me quedan y queda súper bien ahí, tengo el computador grande donde hago algunos trabajos, algunos elementos, mochilas, mis mochilas, todo lo que guardo tengo mi espada, la Gladius Hispania, que es mi traje de España, una réplica obvio que están viendo de una espada romana, y una cosa que quiero comentarles, el nombre Gladius en latín es espada porque las palabras los romanos llamaban a su espada, espada, nada más, solamente cambiaba el nombre del estilo Gladius Hispania, que era la espada española, que fue el modelo más clásico que se ocupó en la Roma Antigua después vamos a hacer un review de esta espada, bueno mis mochilas, kit de primer auxilio y cosas por ese estilo radio, muy importante, y acá está el otro organizador que les montré en Instagram también donde tengo dos pouches, y puedo tener distintos tipos de cosas, a mano, lápices, luces químicas, una navaja se ve bien ahí, y en su interior, puedo guardar cachureo, y tenerlo a mano y ordenado, así que este es una pequeña, ah bueno aquí está mi barco vikingo de los Playmobil, bomberos y mis romanos, con su petaca al lado, y tengo los dos cuchillos que me gustan más de mora knife, acá, no sé si los reconocen, los tengo acá siempre, son los únicos que los voy a cuidar y no los voy a vender, o intercambiar, o hacer truque porque me gustan mucho, y también tengo este que me encanta también que es el mora knife táctico, o SKT, o SRT creo que se llama, que es el mora knife táctico, así que esta era una rápida pasada por mi escritorio y para que vieran las cosas que tengo y cómo funciona mi escritorio aquí abajo tengo el pouch, el primer auxilio grande, con todos los elementos, mi caja de herramientas, y aquí tengo guardadas este tipo de cosas, chiquititas, que puedo ocupar cachureos varios bueno, espero que les haya gustado este review de mi escritorio, y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor, con ustedes Garry Carranza, de Black Chip Chile, hasta luego chiquititas, chiquititas, chiquititas